Regresamos con información desde Tarija, donde por el mes de su efeméride departamental se tiene avances desde la administradora boliviana de carreteras. Le mostramos de qué se trata. Tarija está de aniversario y por ello llegan buenas noticias para la región. Y es que una de las obras más importantes es la construcción del tramo carretero Choereya-Cheral, que permitirá conectar a la ciudad de Yacuiba con Tarija. Esta obra ya fue licitada por la administradora boliviana de carreteras. Choereya-Cheral es un proyecto 100% financiado por el gobierno nacional, está a través de un crédito de Fonplata. Va a ser ejecutado por la administradora boliviana de carreteras, es un tramo de 17.59 kilómetros. La inversión de todos sus componentes es de 41.942.000 dólares. Solamente la parte de construcción tiene un presupuesto estimado en 36 millones de dólares. Es un tramo el más complejo de la ruta 29, la ruta 29 es la que une Palos Blancos, Caraparí con Campo Pajoso, porque bueno, atravesamos la serranía de Acheral y aparte tenemos la complejidad de la quebrada de Choere. Otra obra de impacto para el departamento es el estudio del túnel de la Guaragüe, ya que ésta fue solicitada por el pueblo guaraní. La adecuación del estudio en realidad es una demanda de los pueblos indígenas, los pueblos de Guaragüe, tanto de Yacuiba como de Caraparí, en donde ellos exigían un estudio adicional hidrogeológico que permitiría proteger las fuentes de agua que tiene la serranía de la Guaragüe. Eso está contemplado en el estudio y aparte están los 200 metros de acceso más la culminación de la señalización de todo el tramo entre Campo Pajoso y Caraparí.